Mi gente linda, hermosos, bueno, vamos a arrancar con este cambio maravilloso, vamos a volver a ponerle a Marcela parecido, pero más moderno, riesgoso sí, pero espero que les guste. Así es, estoy ahora y luego les voy a mostrar cómo va a quedar y vamos a poner su color oscuro, castaño oscuro, porque Marcela, aunque parecía que tuviera el pelo muy negro, yo tengo la base muy negra, entonces si le pongo negro, 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 me queda como azul, entonces la idea es como un negro claro o un castaño oscuro. Esa es la idea para que el tono de y no se vea tan azul. ¡Buenas! ¡Marcela! ¡Ay, Marcela! ¡Gracias a Dios llegaste! ¿Tienes un nuevo look? ¡Ah, espectacular! ¡Ah, ni que no nos hubiéramos visto en un mes, pero qué posibilidad! ¿Cómo has estado? Estoy viva de milagro, no me vuelvas a dejar sola con esa jauría. Y, obviamente, con un estilo que ahorita vamos a ver, debo confesar que tengo mucho miedo, debo confesar que volver a encarnar a este personaje también es todo un reto. Y, debo confesar que, bueno, Dios mío, espero que les guste, porque además, como siempre, todo con mucho, mucho, mucho amor. Mucho cariño, mucho amor, mucho respeto al personaje y mucho respeto a ustedes. ¡Adiós, cuéntame! ¡Adiós, cuéntame! ¡No, cuéntame! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!